ultra noventa y tres punto siete. No le podemos bajar, estamos en modo ultra buen provecho para ti que estás almorzando, llegó el momento que tú estás esperando, este donde te desahogas, el cuéntale a Sari, si tú eres de esos que estás sufriendo la inseguridad de tu pareja, que vive constantemente revisando tu celular, que has tenido que cambiarle la clave par de veces, llegó la oportunidad de que digas lo que piensa. Ocho cero nueve cinco seis tres cero nueve treinta y siete revisar el celular de tu pareja puede parecer algo inocente o común, pero lo cierto es que es una práctica muy tóxica que daña tu propia estabilidad emocional y que también vulnera la privacidad de tu novio o novia, además de que recordemos que eso es penado por la ley, o sea, tú puedes meter preso a ese atrevido que está revisando tu celular. Ocho cero nueve cinco seis tres cero nueve treinta y siete, cuéntale a Sari, ¿qué piensas de las personas que andan revisando celular? Hola. Odio que me revisten mi teléfono, Sari, no soporto eso. Ay, no. No me gusta porque eso es disconfianza, eso es disconfianza, y cuando hay disconfianza en una pareja, no es bueno eso, no lo soporto. Bueno, tú dices que hay disconfianza, yo conozco es la desconfianza. Me parece que es lo que tú quisiste decir, ocho cero nueve cinco seis tres cero nueve treinta y siete, cuéntale a Sari, ¿qué piensas de las personas que andan revisando celular? Eso está muy mal, Pau, Pau. Hola. Hola, 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 mi gente de Ultra. Hola, Sari, Inés. Besos. Bueno, yo digo que eso es privacidad. Claro. Y sobre todo, la pareja tiene que tener confianza, porque dicen que el que busque encuentra, confianza sobre todo en la relación, y que dejen de maltirizarse su mente, de estar revisando, que vivan su vida feliz. Mira, tú dices que el que busque encuentra, pero si yo me porto bien y mi pareja busque mi celular, no va a encontrar nada, eso es de un y por ahí que anda portándose mal a veces, medio bellaco, y por eso le encuentran muchas cositas. ¿Qué piensas tú de quien revise el celular? Dios mío, ¿cuántos problemas? Lo que sí es cierto es que hay muchas cosas que se malinterpretan, porque puede pasar que tú tengas una relación de amistad muy cercana con algún amigo, alguna amiga, y que se hablen cariñosamente. Ejemplo, yo a mis amigos le digo brother, para que si sus mujeres ven eso, no exista nada que se malinterpreten y que termine en un problema, pero hay chicas que son como que muy sabrosas. Hola. Yo no lo hago, ni me gusta que lo hagan. A mí también me molesta eso y yo siempre he pensado que lo que usted hace tiene que prepararse para que se lo hagan, así que si usted está revisando celular, después no se enoje cuando se lo revisen a usted. Hello, buenas. Cuéntale a Sari, ¿qué piensas de quien revisa celular? Aquí la hace bien de Boston, más artista. Sí, ella es la más difícil que el que busca, encuentra, el que es de confianza, buscar, pero también el que llame, pregúntale si ella lo hace. Está bien, tú revisa celular, baja el radio. Hansel. Hansel. Pero él tiró su veneno y se fue. 809-563-0937. Ya Hansel me dijo que yo debo preguntar si usted también revisa celular. Dime, ¿revisa celular o te lo han revisado? ¿Qué piensas de las personas que hacen eso? Hola. Hola, Sari, ¿cómo estás? Súper bien. Te cuento que nos fue súper bien el concierto de Manny. Qué chulo. Mil gracias. Te cuento que el que no siente seguridad con su pareja, mira que suelte ese tema, porque en realidad eso es malo para la salud mental y también para uno mismo. No hay paz, no hay tranquilidad. Besos. Besos para ti, preciosa. También me encanta eso, que reportes cómo te fue en el concierto de Manny Cruz. Qué chulo. Así que comparte esa experiencia a través de tus redes sociales y taggea a Ultra 93.7 FM. Y es verdad, eso como que desgasta la relación y todo termina en problema. Algunos psicólogos, te cuento, consideran que se trata de un signo de baja autoestima, pues es consecuencia de una inseguridad personal. Sin embargo, también es importante recordar que las inseguridades en una relación no siempre se reducen a cuestiones con baja autoestima, sino a una falta de comunicación. Hay personas que son muy bellacas, que les gusta salir mucho por ahí sin su pareja y eso se presta a que la persona se sienta insegura. Cuéntale a Sari, ¿qué piensas de las personas que andan revisando celular? ¿Tú lo has hecho o te lo han hecho? Hola. Buenas tardes, Sariné. Hola. Bueno, con respecto al tema de estar revisando teléfonos ajenos, porque así hay que decir. Claro. Eso no se puede realmente. Porque lo tuyo es tuyo. Claro, así mismo. Y yo veo eso, una falta de respeto, estar revisando celular. Sí, hombre. Porque está penado también por la ley, como tú misma decías. Mételo preso. Y realmente el que busca encuentra también. Pero, mira, yo no tengo pareja. No, realmente. ¿Por qué será? Pero no haría eso. No lo haría, porque su celular es su celular. Mi celular es mi celular. ¿Verdad? Ahora, tenga que haber una confianza bien, de verdad, bien, bien, para estar revisando celular. Pero si no la hay o lo que sea, hay que respetarla. Completamente de acuerdo contigo. Gracias por tu opinión. 809-563-0937. Envía tu nota de voz o llama. ¿Qué piensas de quienes andan revisando celular? Cuéntale a Sara. Y debo contarle, confesarle, que en una época de mi vida yo revisaba celular. Y eso me costó una relación. Me votaron por freca, por atrevía. Me encontraron ahí, señor, como que ese teléfono era mío, dando para arriba y para abajo y entrando a esas conversaciones. Y me dijeron una frase que nunca se me ha olvidado. Y es, ni mi mamá que me parió me revisa el celular. Entonces, aprendí que eso es algo muy personal, que no podemos estar por ahí buscando lo que no se nos ha perdido, porque es una falta de respeto. Y es como lo dije, como lo dijo también esta opinión. Eso incluso hace un tiempo se hizo muy viral. Una opinión de la magistrada Jenny Berenice, donde comentaba precisamente de eso, que se puede proceder legalmente en contra de la persona que le ponga la mano a tu teléfono celular. Aquí es una práctica. Daunito, ¿ha visto que se han metido preso a alguien por revisa celular? Me cuente eso ahora. Hola, cuéntale a Sari, ¿qué piensas de quien revisa celular? Bueno, mira, te voy a decir algo. Dale. El que busca encuentra. Y lo que está a la vista no necesita ante dos. ¿Cómo así? Ya cuando una persona está dudando de su pareja, lo último que recurre es confirmar lo que ves o lo que sospecha. Y a lo primero que recurre es al celular, porque esa es la única que le puedo confirmar todo lo que hay en la mente y todo lo que está mirando de su pareja. ¿Tú has revisado celular? Yo creo que ya cuando tú tienes duda de una persona, díselo frontalmente, mira, tú me estás haciendo un cielo, tal cosa, porque tú tienes tal y tal manejo en tu vida, y no le mencioné el celular, porque obviamente es de él, pero ya hay cosas que él está haciendo que no están ahí en el celular, que están a la vista. Como que te están dejando dudas. ¿Tú has revisado el celular de tu pareja? No. ¿Y te lo has revisado a ti? Sí. Una vez. ¿Y qué pasó cuando te lo revisaron? Lo dejé claro. Mira, tú crees en lo que tú ves en mí como pareja. Eso es así. Eso es lo que hay. No hay nada más. Cuando haya algo más, tú te vas a dar cuenta. Pero no va a ser por el celular, porque eso es lo último. Como, pero la persona que es infiel lo busca por ahí, ¿no? Gracias por tu llamada, corazón. Sí, lo buscan por ahí, pero imagínense. Si él llega tarde, si hay otros indicios en la relación que demuestra que él está o ella está en algo. El celular lo que hace es que te confirma. Eso es así. Pero hay otras cosas que te lo confirma. Y uno se hace el ciego. Y quiere explicar el celular. Completamente de acuerdo, preciosa. Gracias por tu opinión. 809-563-0937. Una más. Y cierro el cuéntale a Sari de hoy, porque hay que cumplir con los compromisos de publicidad. ¿De una? ¿A quién fue que metieron preso por revisar celular? ¿A ti? ¿Te pusieron una querella? ¿Y a quién? Pero dime el nombre. Porque tú estás ahí nada más detrás de la cámara. Sí, 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 sí. Y eso no está bien, señores. Vamos a respetar la privacidad de nuestra pareja. De hecho, yo tengo un amigo que revisa celular de los amigos. Me pasó también que le presté mi teléfono celular a alguien para que me tirara una fotografía y entró a mis conversaciones de WhatsApp. Y eso no está nada bien. Respete la privacidad de sus amigos, de su pareja y de todo el mundo, porque el celular es personal. Cuéntale a Sari. Sigue ahí en modo Ultra. Ultra 93.7.